Muy buenos días y para nuestras dos señales de Perú y 7.3 Noticias Palacio de Gobierno es la sede en la que se recibe al dignatario al presidente chino Xi Jinping. Ahí se encuentra nuestro compañero David Ponce de León con los detalles. David, muy buenos días. Bueno Jesús, muchas gracias. Observamos a la delegación que acompaña al vehículo oficial del presidente de la República Popular China ingresando a la plaza de armas en medio de 12 salvas de camaretazos y además las tropas acantonadas listas para dar la bienvenida al presidente de la República Popular de China. Esta es una visita oficial que desarrolla el presidente de la República Popular de China y será recibido por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en Palacio de Gobierno. Desde luego, el mandatario chino recibe los honores que corresponden a su alta investidura. Prosigue esta numerosa delegación que acompaña al presidente chino, pues desplazándose en torno a la plaza de armas. Debemos indicar que previamente ambos mandatarios encabezaron una ceremonia de colocación de ofrenda floral en honor a los próceres y precursores de la independencia en el parque del mismo nombre en el distrito de Jesús María. Ahí está esta comitiva que acompaña, que es probablemente una de las más numerosas de las visitas oficiales que recibe el gobierno peruano. El vehículo oficial del presidente chino está bordeando la plaza de armas para luego ya ingresar a Palacio de Gobierno. Ahí está. Ingresa entonces el vehículo oficial al patio de honor de Palacio de Gobierno, mientras el presidente de la República espera en el acceso principal a la sede del Ejecutivo. El presidente de la República Popular de China desciende de su auto y es recibido por el director de protocolo y ceremonial del Estado, el embajador Juan Carlos Gamarra, y el jefe de la Casa Militar, el coronel Fab Carlos Helera. Le da el saludo respectivo de bienvenida el jefe de línea de la caballería, el mariscal Domingo Nieto, el mayor del ejército peruano, Jorge Ugarte. El presidente chino, luego de presentar su saludo al pabellón nacional, ingresa, ya se va acercando, en todo caso, para ser recibido por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en esta visita oficial a nuestro país. Himno nacional. Vamos a escuchar el himno nacional de la República Popular China. El presidente de la República Popular China. El presidente de la República Popular China. ¡Gracias! 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 Y este protocolo desde luego se va a cumplir también por parte del presidente chino. Ahora debemos indicar también que China es el mercado comercial más grande del mundo con las tasas de crecimiento sostenido, más altas a nivel mundial. Y demanda una serie de materias primas y bienes de consumo para sostenerlo. Debido a esto, China se constituye como uno de los socios comerciales más importantes para el Perú y América Latina. Ahora bien, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, hace lo propio saludando a los miembros del gabinete ministerial. En este caso, a los miembros del buro político de la República Popular China que acompañan en esta visita oficial. Otro aspecto a destacar es la numerosa delegación de representantes de los medios de comunicación, de los hombres de prensa que acompañan. Hay una cantidad considerable y un aspecto tal vez a destacar. Esta delegación pues tiene por lo menos 10 representantes de prensa que acompañan al jefe de Estado. Bueno, bien, de esta manera entonces se desarrolla esta actividad y luego van a pasar ya casi de inmediato a sostener una reunión. Nosotros vamos a retornar con estas actividades aquí en Palacio de Gobierno. Adelante ustedes, María Jesús. Gracias a David Ponce de León por la información desde la Casa de Pizarro, donde se encuentra el presidente chino Xi Jinping en esta visita oficial luego de APEC. Es el único mandatario que permanece en nuestro país.